El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó reunirse con la presidenta de la Corte, Norma Piña, argumentando que él ya no tiene que ver con la reforma judicial, que creó, propuso y presionó a los legisladores y a su sucesora, Claudia Sheinbaum, para que la aprueben rapidito antes de que se vaya. Pero nada que ver. Según el tabasqueño, la iniciativa ahora está en manos del Poder Legislativo e indicó que será la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. ¿Quién dialogue con los ministros? ¡Ah, caray! No sé si les había mencionado que casualmente yo soy ministra de la Morts. Podemos reunirnos en el restaurante de tu elección, Luisa. Conozco uno discreto con buena selección de vinos. Tras el llamado a dialogar que la ministra Piña hizo a López Obrador y a Sheinbaum, el mandatario respondió con un no te confundas, mi siela, y le pidió que mejor explique la diferencia salarial con el presidente de la República. ¿O sea que tanto desmadre es porque no le gusta ganar menos que ella? ¡Tú te pagaste el sueldo solito, Andrés Manuel! ¿Cómo te vas a desquitar con los demás? Es como si Víctor se enojara con la pizza, pero se desquitara con la ensalada. Que he hecho lo que siempre hace ahora que lo pienso. Asimismo, al referirse a su deseo de eliminar la experiencia de cinco años como requisito para convertirse en juez, López Obrador lamentó que se llame experiencia a aprender a torcer la ley y reiteró su intención de que los jueces sean recién egresados de facultades de derecho, aunque titular se les haya tomado 14 años. Con todo respeto, le diría a la presidenta, ¿por qué no resuelven lo del pago de impuestos de los grandes empresarios o banqueros? ¿Por qué se tardan tanto en resolver? ¿Por qué no resuelven lo del pago de impuestos de la ley